Que el secretario de finanzas de Michoacán, Carlos Río Valencia, informe si hay indicios de quienes son los responsables del daño patrimonial por 11 mil millones de pesos a las finanzas estatales y que fueron reclasificados a la cuenta deudora de importes por aclarar. Así fue el cuestionamiento de la diputada panista Berta Ligia López Aceves al funcionario que este lunes compareció ante el Congreso del Estado. A 16 meses de iniciada esta administración, ¿cuánto de estos 11 mil millones de pesos ya se aclaró? En el caso específico de las partidas que no ha podido aclararse, quisiéramos saber si se ha iniciado algún procedimiento para afincar responsabilidad. Carlos Río respondió que obra una denuncia penal en la Procuraduría Estatal y también conoce del caso del órgano de fiscalización del Poder Ejecutivo. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. La Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que no se ha establecido el móvil del asesinato de tres policías municipales de Tancítaro, Michoacán, cuyos cuerpos fueron hallados la mañana de este martes en el poblado de Buenavista. Cuando me comunicaron de este hallazgo, yo me encontré en una reunión con el señor gobernador y luego de ahí para acá me vine acá. Entonces ahorita todavía no he tenido contacto con su procurador de Uruapano de Zamora, como corresponde, de Apaxingá. Según reportes, los policías desaparecieron ayer por la tarde y fueron identificados como Alejandro Hernández Márquez de Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc Gabriel Teandón de Cherán y Moisés Magaña Méndez de Gabriel Zamora. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. Que se privilegie la prevención de adicciones y sus consecuencias perniciosas sobre la sanción punitiva fue el llamado de representantes de los tres órdenes de gobierno durante la celebración del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilegal de Drogas en Morelia. En este Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilegal de Drogas, peleemos porque en nuestras vidas y en nuestras comunidades no haya cabida para ello. La creciente demanda de estupefacientes en el Orbe ha motivado que la oferta se diversifique, por lo que se consideró redefinir la concepción de droga para apoyar su combate multi-enfoque. Para Coasar TV, Fátima Paz. Sin datos precisos sobre la incidencia del narcomenudeo en la entidad, se manifestó Plácido Torres Pineda, procurador de justicia de Michoacán. No tengo las cifras exactas, pero ha sido muy poco. Es un delito que afortunadamente no ha tenido mucha incidencia. Entrevistado al término del acto por el Día Internacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilegal de Drogas en el Ayuntamiento de Morelia, Torres Pineda reiteró que carece de cifras certeras sobre la incidencia de este ilícito. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. La UBAC ya tiene listas sus fechas para el concurso de becas deportivas, en donde los aspirantes pueden ser apoyados para continuar su formación superior. Las fechas se aplicarán los días 4 y 18 de mayo, 1 y 15 de junio y 6 de julio. Si alguno desea tener más información al respecto, pueden contactar al coordinador y licenciado en Educación Física, Martín Castro Nieves, en la oficina del Deporte Universitario, Edificio C, Tercer Piso. Teléfono 01443-3235-171-2185. Correo m.c.n21.com en el Campus Santa María. Informó Jacqueline Huerta. ¡Es un tipo de nicho! 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 ¿Y más de los libros? Pregunta el pequeño Luis Roberto, abriendo más grande sus vivarachos ojos que lo investigan todos. No, pues ya estoy leyendo libros de adulto. De niño tiene mucho, disfruta de los helados y vive lleno de sueños. Para Quasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Generar comunidades creativas y fomentar la comunicación entre creadores es uno de los objetivos del segundo Recording Like Workshop, que se llevará a cabo del 1 al 13 de julio en Pátzcuaro, Michoacán. La estancia artística organizada por Red Lab contará con la intervención de Paul Owen, con fundador y académico de la Escuela de Fotografía e Imagen de la Universidad de Nueva York. Algo muy importante también es que los artistas pueden trabajar juntos o aislados, no están en claros grados, pero sí están en un lugar, se han buscado que las dos residencias estén en lugares donde no estén siendo perturbados o distraídos por el entorno. Son 10 artistas visuales seleccionados para llevar a cabo su proyecto en lo que será la segunda residencia artística que organiza Red Lab en Michoacán. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Entre 20 y 25 ayuntamientos michoacanos de los 113 no cloran el agua para consumo humano, exhibió Raimundo Puebla Calderón, director de Protección contra Riesgos Sanitarios. Deben andar sobre unos 20 a 25 municipios que no cloran el agua. Enfermedades gastrointestinales, dermatológicas, son las principales consecuencias de usar agua no potabilizada. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Pese a estar definidas las sanciones para los municipios que no cloran el agua para el consumo humano, estas no se aplican, reconoció la Dirección de Asistencia Técnica y Operativa de la Comisión Nacional del Agua en Michoacán. Más allá de buscar sancionar a los municipios por no clorar, lo que se busca es que se haga la cloración. El funcionario de la Conagua destacó que durante las verificaciones se busca principalmente cloro residual y contaminantes varios, como metales pesados y comunidades bacterianas. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Más de 200 toneladas de cartón y PET fueron consumidas la noche de este lunes por un incendio registrado en el fraccionamiento Los Ángeles en la carretera Morela-Salamanca. Las llamas que alcanzaron hasta 30 metros de altura consumieron en su totalidad el material reciclable que se encontraba en el interior de las bodegas ubicadas en la calle Pino sin número. Con información de Sandra Sainz, Informa Cuasar TV. Al menos 14 denuncias penales por daño a las cosas presentaron profesores adheridos a la CENTE en Michoacán que resultaron afectados por el impacto de una pipa contra la caseta de cobro de San Ángel Surumucapio en Michoacán. La semana pasada teníamos el reporte ya de aproximadamente 14 compañeros. El dirigente de la CENTE, Juan José Ortega Madrigal, previó que la cifra podría aumentar debido a que el número de vehículos dañados por el choque es superior. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Cuatro, las noticias de Michoacán.